Ahora sí, diputado Zadí. Buenas tardes, señor Jefe de Gabinete. La verdad que escucharlo decir que ratifica el presupuesto que ha enviado el Congreso, en lo particular a mí me genera una profunda desilusión. Sin perjuicio que los datos macroeconómicos son de difícil cumplimiento, de la lectura del presupuesto se observa claramente que los catamarqueños nuevamente han sido discriminados y dejados de lado por el Gobierno Nacional. En el primer año de su gestión quizá lo entendíamos, se tenían que acomodar. En el segundo año de gestión vimos y observamos una transferencia escandalosa de los recursos a Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Bueno, quizás estaban un poco complicados con las elecciones. El tercer año ya observamos la crisis turca y ahora cuando vemos el presupuesto que se tiene que ejecutar en el último año de la gestión, en el cuarto año, vemos que la obra pública para la provincia de Catamarca es inexistente. Pero algo quiero aclarar porque también lo escuché a varias preguntas de los diputados que usted decía que las provincias ahora recibían más dinero que en el 2015. La verdad que ese porcentaje del que usted habla está licuado con la inflación, salvo que ustedes crean que en las provincias no llegó la inflación, hay más inflación que aquí. Antes del 2015 le puedo asegurar que llegaban fondos para viviendas, para escuelas, para hospitales, para rutas, para obras de infraestructura que podría decirle que era el doble de lo que hoy recibe la provincia de Catamarca y por eso pudimos hacer 16.000 viviendas, pudimos hacer... La verdad que yo siempre escucho con mucho respeto, la verdad que no me interesa ni quién es Centeno, ni que lo decida la justicia. Yo estoy hablando de la realidad de la provincia de Catamarca. Podemos hacer muchísimas cosas. Que duplica el dinero que hoy recibe la provincia de Catamarca. Y otra cuestión que es importante que usted lo aclare, usted está hablando de que transfiere los subsidios de transporte, los subsidios de la tarifa social, transferir es lo que hicieron ustedes en la capital federal con la policía federal, transfirieron las funciones pero transfirieron los recursos a las provincias, la verdad que no están transfiriendo ningún recurso. Y como usted siempre dice que han decidido decir la verdad aunque duela, deberían decirle que ustedes han decidido eliminar los subsidios de transporte, los subsidios de la tarifa social y que las provincias se hagan cargo si pueden con los recursos propios. Eso es decir la verdad. Pero volviendo al presupuesto y por qué mi desilusión, la diputada Silvana Ginocchio habló de dos obras fundamentales para la provincia de Catamarca que es el Dique del Bolsón y Potrero del Clavillo. Obras de agua, agua potable para la gente, agua para la producción, energía que no solo beneficia a Catamarca sino también va a beneficiar a parte de Santiago del Estero y parte de Tucumán. El titular del plan Belgrano, el señor Carlos Viñolo, en febrero del 2018 afirma que Potrero del Clavillo empezará a fin de año, de este año. Bueno, lejos de comenzar no comienza. Y no solo hemos sido discriminados porque cuando uno lee el presupuesto siente que se están burlando, la planilla del presupuesto dice con respecto a la obra del Protero del Clavillo para Catamarca que los recursos asignados para el año 2019 se le asigna cero pesos. Misma situación está prevista para el año 2020, 2021, 2022, 2023. Recién en el año 2024 se le asigna una suma de dinero. Diputado, está excedido en el tiempo, por favor. Son dos minutos, mire, yo he sido muy respetuoso. Dos minutos no le puedo dar, un minuto sí. En el 2024 recién no van a asignar plata. ¿Alguien puede creer si el presupuesto del año pasado duró un día? O sea, no solo le erraron, no es que le erraron un 2 o un 3%, le erraron cerca del 50%. Es como que el piloto que me tiene que llevar mañana en el avión a Catamarca aterriza en Tierra del Fuego y no en La Rioja, por lo menos más o menos cerca. Esta es la verdad de lo que pasó. ¿Alguien puede creer que en el 2024 nosotros vamos a recibir los fondos para el Potero del Clavillo? Eso es falso. Igual pasa con las obras de cloaca de la segunda etapa de Fray Mamert de Schubert, Valleviejo. Usted fue y las ponderó. Usted dijo en el informe en el mes de abril que se iban a terminar este año. Fue el presidente Macri, ¿sabe lo que le dijo a los catamarqueños? Aquí la tengo la frase, una frase espectacular. La frase y ahí pasamos al próximo. No, no, yo he escuchado hablar de Tinelli, Pamela, David, acá a los catamarqueños le interesa otra cosa. Estamos haciendo que las obras empiecen y terminen la fecha que corresponde. Eso le dijo el presidente Macri, a los catamarqueños. ¿Saben cuál es el presupuesto de esa obra en el presupuesto del 2019 para Catamarca? Cero pesos el 2019, el 2020, el 2021, recién en el 2022. Es poco creíble. Yo ya no le voy a preguntar a usted, no le voy a preguntar si van a cumplir las obras, si van a hacer la obra del hospital de niños, que siempre le pregunto y usted me dice, ya lo vamos a hacer, ya no le quiero preguntar. Le quiero hacer una sugerencia. Hagan por favor, les queda un año, una sola obra del plan Belgrano, porque ese plan se está constituyendo en la estafa electoral más grande de un gobierno nacional al norte argentino. Esta es la verdad. Por último, por último, señor jefe, no es que nos preocupa algo, nos desespera el tema del empleo. Hace días cerró una fábrica emblemática en la provincia de Catamarca, la textil de Alpargatas. fábrica que convivió con los catamarqueños 40 años, que soportó la crisis del 2001 y no cerró, echaron empleados, pero no cerró. Hace unos días fueron 150 empleados y de manera humillante le cerraron la puerta de la cara, diciéndole que estaban despedidos sin ninguna causa, pero sí le dieron las razones. Esto es obra de la política del gobierno nacional. El tema del... Diputado, le pido por última vez. El precio de las naftas, el precio de las tarifas, la falta de consumo, la liberalización de las importaciones. Yo solamente quiero que, señor jefe de gabinete, por una vez no le hablen a los mercados, no le hablen. No le hablen a esa gente que viene a hacer negocios a la República Argentina, costa del pueblo de la República Argentina. Solamente quiero que le hable a esas 300 familias y que usted ahora le explique cómo van a hacer para insertarse laboralmente, cómo van a hacer para volver a trabajar después de 20 o 30 años en una textil, porque esa gente no quiere planes, no quiere ningún seguro de desempleo, tiene trabajo, esa gente se levantaba a las 5 de la mañana, se rompían el hongo para darle de comer a sus hijos. Es eso que quiero que le dé una explicación a esas 300 familias que el día de mañana están en una situación angustiante. Gracias, señor diputado. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias.